Me voy lista para salir Ya estoy ready pa' competir en tren Llamarte desde que nací Y a la pista me entrego en zona No, 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 que si tú corres Yo salto, baby, no te pares a mirar Al primero la canto que se baila Copando en gasolina lo que bailo pa' ganar Suena el rum rum Calentando motores macros Baby, it's racing my eyes with you Si estás aquí conmigo Escúchalo, rum rum, suena rum rum Caliendo, dame fuego, baby Rum rum, todo prendo Porque entiendes y te escondes mejor Sinceritas de lejos Donde que te sigo No, no, y si ya pasó Suena rum 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 La noche que ya salí Lo entiendo pero no yo Ándame de ver a tu frente de ti Cada vez que te miro Tú que me traigas Me espalda la verdad Yo veo que te veo Solo te pido una vez más Dame un día y ya voy Con el rum Calentando motores macros Baby, it's racing my eyes with you Si estás aquí conmigo Si estás aquí conmigo Rom rum, suena rum, ru Estarendo Dame fuego, baby Rom rum, todo prendo Porque entiendes y te escondes mejor Porque, así, ahorita, estoy lejos Para que te sigo Oh, 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 si yo no soy Solo prendo una caja Just really come to me Yo mando la reina, es aquí, come Entregado al juego, no hay miedo Cojo curvas, el héroe hay uno That this is where I wanna be Let's go! Bolele, 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 bolele Y se suena, ya, ya, ya You call me my queen Se suena, ya, ya, ya Yo conmigo, 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 conmigo Yo valio de lembrar que me voy Las voces voy sin cerrar Uy, me adelanté Ay, perdón Brum, brum, sana, brum, brum Cabiendo, no me puedo ver Y me brum, brum, brum No comprendo Porque entiendes Y te esconde Yo voy Es solita, estoy mejor ¿De qué que si no voy? Si yo no soy Yo no brum, brum, brum Es solita, estoy mejor ¿De qué que si no voy? Si yo no soy ¿De qué que si no voy? Aplausos Gracias.